Tengo de cortar un roble Tengo de cortar un roble En el alto cabruñan ¿Qué te parece, Sergio, Manolo? Bien, bien Venimos de Romandela a Cagas de Narcea Vale Y aquí a Cerecedo de Mesullo A ver a los de Casa Corte Vale ¿No es así? Sí Oye, Manolo Tú fuiste cantante de tonada también Sí, no, pero yo canté por mi manera Yo no fui a ningún lado A concursar ni nada No fui nada ¿A concursar nada? No, no ¿Quién te se vio a cantar? Yo El chavalín que empecé por ahí a cantar con las vacas Por el monte y por donde cuadraba ¿Por aquí? Sí Odulia y él, la abuela de... La mujer de Manolo Y la abuela de Sergio A ti eso de ir a cantar, ¿qué te parecía? ¿Veíslo bien? Primero, no me gustaba Yo oír cantar tonada, para mí, era muy feo Porque tienes algo... Tanto, tanto, tanto ¿No eres gallega? Claro, como soy gallega, claro, de pieza a cabeza Como tanto lo escuché, terminé diciendo que sí, que me gustaba Bueno Sí, como no te quedaba otra ¿Y a ti, Amelia, la madre de Sergio? A mí no me gustaba Me pasó una vez una néctar yendo para Galicia con mis padres Me pusieron en Polo de Allande la tonada y llegamos a Galicia Yo mareada a topi, porque con la tonada No, pero sería la carretera, nena, no sería la tonada Porque no me gustaba, no me gustaba a mí la tonada Que no, que no, que no me gustaba Y ahora, sin embargo, que fue Sergio, claro A fuerza de ir, 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 escuchar, pues no me quedó otra ¿A ti qué te parecía Sergio? Bien, bien, a mí Y yo como... Claro, yo decía él A ver, él decía, es que mamá, a ti no te gusta Digo yo, tú no mires que no me guste a mí Tú mira que te gusta a ti Y él que vas a cantar A ti gústate Sergio, ¿eh? Sí, sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Gústate ir a los ensayos con Cantula Vara? Sí, mucho Y cantar, y algo así ya, que viene tradición ya de antes Y pues, a mí me gustaba como cantaba mi abuelo Y un día me preguntó si quería bajar con él Y yo le dije que sí Y bajé y desde ese día ya no paré ya más de cantar Muchas veces que iba yo a ver a mis abuelos Muchas veces entraba a la cocina Y te da a mi abuelo y pregunté yo Y mi abuelo Entra que está en la habitación tocando la gaita Entraba yo Muchas veces estaba o tocando la gaita o cantando En la cama tumbado o eso nunca lo vías Siempre que entraba en la habitación estaba o cantando o tocando la gaita Y de eso siempre me acuerdo Amélia, cuando grababa, porque si no, si la tonada no te gustaba Ni a ti ni a tu madre Si la gaita no le gustaba a tu madre ¿A ti la gaita gustaba a ti por lo menos? No Tampoco Entonces cuando tu padre tocaba la gaita Cuando tu padre cantaba ¿Tampoco os parecía bien? No, hombre, no nos enfadábamos Porque Hombre, no, solo faltaba No, no, a ver Siempre el que me gustaba a él Nosotros nunca jamás le hicimos nada No, no, ni no cantes, ni no toques, ni no hagas esto No, no, no Gustavo y a él, pues Había que eso Pero él iba a pasear mucho y grababa a lo mejor cuando iba de paseo, ¿sabes? Llevaba la grabadora en el bolso Iba cantando y grabando Eso hacieron mucho, ¿o que sí? Sí, sí A mí mi padre gustaba mucho Como más me gustaba Era cuando tocaba la gaita y cantaba Porque él tocaba la gaita y cantaba Y en ese tema sí me gustaba Porque yo lo vi súper difícil Claro, si tocar la gaita en sí solo Y ahí es malo Cantar en sí solo Y ahí es malo Pues imagínate tocar y cantar Y a mí cuando eso sí me gustaba Y él gustaba mucho, mucho Muchísimo Subo a la cebo cantando Subo a la cebo cantando A contemplar el paisaje A contemplar el paisaje A visitar la santina De belleza incomparable ¡Hableyy! ¡Hableyy! ¡Suscríbete al canal!